Este es el mismísimo infierno, la casa de los Diablos Rojos del Toluca, que hoy recibe nada más y nada menos que a los rayados del Monterrey. Todo listo ya para que dé la orden del árbitro central que es Diego Montaño. Ahí está el silbatazo y arranca ahora. Arrancamos este partido. Hay que recordar que el día primero de septiembre se cierran los registros en Europa. ¡Ah! La pelota que se va por encima del arco. Otra más rayados. Ya es mejor en siete minutos. Sí, definitivamente. Está logrando dominar el partido y a partir en general del medio campo. Se está estableciendo un buen dominio lo de Gobert. Lo de Cruz Azul-Monterrey, todos poníamos a Monterrey y Cruz Azul rompió todo. A ver, viene Medina. John Estefan, servicio. ¡Puede ser el remate! ¡Ah, sí! Ahí la chilena Lee Havila pide en un desvío para que sea tiro de esquina. A las 5.50 de la tarde por el 5. Takeshi Meneses. Allá va ya. ¿Qué hace el chileno? Le mete una sí velocidad en cuenta para el Canelo. A ver si se anima. Le va a pegar. ¡Juan Pilepiga! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué digo gole! ¡Golazo del Toluca! ¡Espectacular, Juan P. Domínguez! Gol con AT&T. Estrena iPhone 13. ¡Dátelo! Con 5.000 pesos de regalo. ¡Qué joya! ¡Qué pintura de gol de Juan P. Domínguez! El 7, Escarlata. Comodó la parte interna. La manda a guardar. Impresionante el 7, decíamos. Casi no aparecía, pero cuando aparece, regala este tipo de joyas. Y este es un gol. Allá va Omar Gobea. En corto para Canales. Tiene que aparecer mucho más Sergio Canales. Y ahora para Jordi Cortizo. Se encierra entre dos. Sale bien librado. Jaron incluido con falta. Sigue Jordi. Sigue Jordi. ¡Qué joya! También nos ibas a regalar Jordi Cortizo. Anda de vena. Anda motivado Jordi Cortizo. Y por qué no, claro, a los 27 años. Está recibiendo su primera convocatoria en selección mayor, Anacati. ¡Qué jugada! Porque además había superado la... ...tenerse en competencia. Eso es muy importante. ¡Cuidado! Ahora está el travesaño. Puta Andrés Lilini, ¿eh? A Juan Pidovín. Allá en los rayos de el Necaxa. De larga distancia. Eso se está poniendo sabroso, Anacati. Espectacular que siga. Y sabes que aguántame porque viene esta dentro del área. ¡Maxi! ¡Saca la media vuelta! Y la sabandija Andrava se encuentra con ese balón. Ya como que prendió. Ya ahí entre dos termina entregando para el cerrucho. Viene hasta esta zona Pedro Raúl que extiende bien de esta forma para donde la tiene el Guame. Se mueve Juan P. La tiene Pedro Raúl. A ver si descarga Pedro Raúl. ¡Saca el disparo! ¡Hubo un desvío! Y esa pelota estaba metiéndose en serios predicamentos para Esteban Andrada que no alcanzaba esta pelota. Aquí la vemos en la repetición cómo se fue elevando. Y qué peligro le estaba metiendo esa pelota. Se desvía. El torneo fue el que más lejos llegó en la Leeds Cup de los equipos mexicanos. Y vamos a ver si aprovecha los partidos que tiene pendientes. Acá viene Mesa con el centro. ¡Se les pasó a todos! Allí estaba Vegas. Allí estaba Medina. Ninguno conectó con la pelota que siguió su viaje y se perdió una buena para Rayados Anacati. También creo que la afición de Rayados es otra de las que puede ser ejemplares en cuanto al apoyo que siente hacia su equipo. Sí, de acuerdo. Acá viene el Toluca. Jan Menese recibió mal el Takeshi. Pero peleó ahí Araujo. Ganaron la pelota Araujo. Acá está solo el Canelo. ¡Solo el Canelo! La mandó por un lado. De primera intención no le quedó a modo. A Jesús Angulo. Y el de Culiacán la mandó por un lado Anacati Hernández. En la primera recepción me parece que es donde pierde un tiempo. Ahí vamos a ver la acción extraordinaria por parte de Araujo. Tener espacio para buscar la portería de frente. Y a eso sumarle que no ha podido ser tan preciso el equipo de Monterrey en la intención de buscar al que hoy es sube frente de ataque. Mira qué pelota le metió el Canelo Angulo a Juanpi. Juanpi va el mano a mano con Guzmán. ¡Juampi! Gran atajada de Andrada. Pero es un gran momento esta de Juanpi Anacati. Se extiende muy bien Andrada después de que se abre Juanpi Domínguez y saca un recurso. Creo que Pedro Raúl se precipita en esa búsqueda de encontrar el centro. Y ahí no puede alcanzar el rebote una vez. Y la manda para afuera. Cobra rápido Monterrey. Jordi Cortizo. El toque para Omar Govea. Desprende Romo. Ahí está el toque para Medina. Medina en el área. Volpi alcanza a desviar. Y el balón se va hasta el otro lado. En un gran momento del partido Anacati. Sí, ha crecido mucho en estos últimos 10 minutos de encuentro. El mismo partido y nos es muy buena reacción al disparo de Juanpi Domínguez. Y después esta de John Estefan. Entiendo que está mucho más desgastado el 10 de rayados. Pero al final es un futbolista que puede tener, digamos, una jerarquía distinta dentro del 11 del Tano Ortiz. Por las necesidades que puede llegar a tener y lo que te puede aportar. Volpi se está metiendo en un problemón ahí. Alí Ávila alcanzó a tocar el balón. No se pudo quedar con ella. El joven de 19 años de rayados de Monterrey y de los Mochis. Se quedó lesionado Volpi. El árbitro detiene el juego. Yo creo que le duele el orgullo. Sí. Sí, de que casi se andaba aventando una como... El Toluca insiste en salir jugando desde el fondo y ha perdido algunos balones. Y aquí rayados lo tiene con Romo. Luego Mesa con el centro. El remate pegó en el poste. Esta era de gol. Alí Ávila llegó. Logró rematar a puerta. El balón milagrosamente para el Toluca. Pega en el poste y se salvan los Diablos Rojos. Y lo de Alí Ávila en la extensión, en el esfuerzo. Vamos muy cerca del empate anhelado. El conjunto de rayados. Pantera Morales. Ni nadie pudo llegar ese balón. Y ahora viene la salida de rayados. Acá viene Canales. Vean el duelo. Con Marcel Ruiz. Marcel Ruiz ya lo frenó. Se tiene que apoyar con Maxi Mesa. Mesa para Jordi. Cortizo con Medina. Allí está la finta. El remate. Volpi. El remate de Maxi Mesa era de gol. Pero Tiago Volpi se lanza y evita el empate de rayados. En una gran jugada ejecutada por todos los que intervinieron. Rayados de los Diablos Rojos del Toluca. Pero Monterrey recupera rápido. Jonathan González. Era una gran promesa cuando apareció Jonathan González. Después se fue quedando. Pero ahí está. Ahí está. Y todavía tiene tiempo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver a Gallardo. Vamos a ver el tiro. Pegó en Mosquera. Se quedó medio mareado del pelotazo que le dio en la cabeza. Volpi desesperado. Porque Monterrey abruma a los Diablos Rojos a Nacatil. Y porque nadie sacaba la pelota. Al final tenían un hombre menos, ¿no? Con posibilidad de hacer la modificación. Con Estefan Medina. Mete centro. Pelota en el aire. Bien defendido por el Charal Orrantia. El Toluca quiere armar un contragolpe. Pero no lo consigue. Ya la tiene Maxi Mesa. Y abre a la punta. Y allá viene Rojas con el centro. Mora. Con la peinada para que no viniera el remate. Muy bien Adrián Mora en esta jugada. Monterrey está encima. Gallardo por Mora. Silbatazo del árbitro. El Toluca. Los Diablos Rojos han derrotado a Monterrey. Uno por cero. Después de un rato que no lo hacían. Toluca uno. Rayado cero.